Cantinero buenas noches Cantinero buenas noches Sirva trago para todos Arranque compañero Pues si lo que a uno le pasa en la vida Uno lo convierte en canción Si me siento en esta mesa Porque quiero y puedo ¿Qué saludo les desearía a usted a sus fieles seguidores? A los seguidores pues que me han conocido O me conocen con el grupo Los Vecinos El director, siempre el fundador Soy Edwin Arbaez Que siempre con el grupo Los Vecinos Pues tengo que hasta que Dios me tenga vida Pues de ahí a desaparecer Porque la vida es así Todos tenemos un final Bueno, muchas gracias señorita Y a todos los oyentes pues Que Dios les conceda vida, salud y trabajo Porque eso es lo que todos deseamos Hasta luego Y al verla Como tomaba Pony Y al verla Y al verla Y al verla Que la gente duele Que la gente duele T 밑 Christian Que la gente duele Que la gente duele Que quale Que la gente duele